Música Viernes de la prima semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 25 versículo del 1 al 13 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos es semejante a aquellos diez jóvenes Que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo Cinco de ellos eran descuidadas y cinco previsoras Las descuidadas llevaron sus lámparas Pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo Las previsoras en cambio llevaron cada uno un frasco de aceite Junto con su lámpara Como el esposo tardaba Les entró sueño a todas y se durmieron A medianoche se oyó un grito Ya viene el esposo Salgan a su encuentro Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes Y se pusieron a preparar sus lámparas Y las descuidadas dijeron a las desprevisoras Denos un poco de su aceite Porque nuestras lámparas se están apagando Las previsoras le contestaron No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotros Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo Mientras aquellas iban a comprarlo Llegó el esposo y las que estuvieron listas Entraron con él al banquete de bodas Y se cerró la puerta Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron Señor, Señor, ábrenos Pero él les respondió Yo les aseguro que no las conozco Estén pues preparados porque no saben ni el día ni la hora Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Esta parábola exclusiva de Mateo Se refiere a la segunda venida de Jesús Describe la situación de los que viven en la esperanza En tiempo intermedio Entre la resurrección y la parucía El reino de los cielos es comparado No con diez jóvenes Sino con la celebración solemne de una boda El centro del mensaje es la necesidad de preparación Dos hechos suceden El retraso del novio y el sueño de las que esperan La insensatez de las jóvenes necias No es que se hubieran dormido Todas se durmieron Sino que no iban preparadas para su misión No habían contado con un posible retraso del novio Y por eso no tuvieron aceite suficiente La negación de las jóvenes prudentes a compartir el aceite Es un rasgo parabólico para hacernos comprender Que la preparación requerida es personal e insustituible No vale apoyarse en la fidelidad del otro La respuesta del esposo indica que las jóvenes necias Se presentan a quienes están en la comunidad de los fieles Pero carecen de entrega auténtica Y por lo tanto no están preparadas Por lo tanto estén atentos Dice Jesús Es una advertencia para que permanezcamos constantemente fieles Y entregados a poner en práctica Las enseñanzas de Jesús Cuando sobrevenga la muerte No se puede improvisar en un minuto Lo que no se ha hecho en toda la vida El que desperdice las oportunidades de formación, oración y acción Pierde todo lo que ha querido alcanzar Una de las cosas para las que poco nos preparamos Es para nuestra muerte Se nos olvida que la vida presente Es solo transitoria Y que la definitiva Empezará el día en que el Señor nos llame a participar Del banquete celeste Un día el Señor vendrá Nuestra muerte Y en este momento ya no podremos hacer nada El aceite del amor es abundante en la vida De manera que si el Señor tarda Tendrá suficiente para salir al encuentro con Él La vida es hermosa Pero es mucho más cuando es este Se transforme en gozo y felicidad eterna Vivamos siempre preparados Pues al final nadie puede prestarnos su aceite Hay momentos en la vida en que nadie puede hacer por ti Tu parte Si hoy fuera el último día de tu vida en la tierra Estarás preparado Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones